El Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Yelson Martins, la incorporación del portugués era un secreto a voces. Rescindió su contrato de forma unilateral con el Sporting de Portugal y recala en el club colchonero como agente libre. Además, el internacional luso firma por el cuadro del Cholo, Simeone para las próximas cinco temporadas. En el año 2015 debutó con el Sporting y en la temporada 2015 sobre 2016 subió al primer equipo de la mano de Jorge Jesús. Desde entonces, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo portugués. El extremo disputó un total de 140 partidos en los que logró marcar 27 goles y dar 30 asistencias. A sus 23 años, el extremo derecho ha sido internacional con Portugal hasta en 19 ocasiones. El luso abandona el conjunto lisboeta después de los problemas que tuvo con los ultras a finales de esta temporada. Los hinchas más radicales del Sporting de Portugal se presentaron a un entrenamiento para protestar por los malos resultados que estaba cosechando su equipo. La cosa acabó mal y algunos jugadores como Bass 2 fueron agredidos, fuga en el Sporting. Esto ha provocado todo un éxodo de futbolistas que viendo el panorama han decidido abandonar el club portugués en este mercado de verano. Aparte de la salida de Yelson al equipo colchonero, también se ha marchado el capitán del equipo, Rui Patricio, el portero fichó por el Wolverhampton de la Premier League. Otros que han abandonado el conjunto verde y blanco en las últimas semanas han sido William Carballo al Betis, Pichini al Valencia o Brian Ruiz que se ha marchado al Santos de la Liga Brasileña.